Si conoces algún abuelito o abuelita que necesite ayuda en sus compras en la ciudad de Santa Cruz, aquí hay una increíble opción. Hola Pica, soy Sergio Castillo de la 3ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Santa Cruz. Pertenezco a la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate. Y el día de hoy vamos a hablar de esta campaña solidaria y en la que consiste en poder hacer las compras a las personas de la tercera edad, ya sea de alimentos o medicamentos, para que éstas no se expongan tanto al peligro y puedan permanecer en esta cuarentena en sus casas. Esta idea nace a partir de la necesidad que hemos visto de las personas de la tercera edad, que son las que tienen mayor riesgo a contagiarse por esta enfermedad. Entonces nosotros para evitar que ellos se expongan a este peligro y permanezcan en cuarentena, es que hemos decidido hacer las compras de medicamentos y de alimentos por ellos. Bueno, ¿cómo es que se realiza este trabajo? Nosotros primeramente recibimos la llamada, verificamos que esté en la zona, que es de la doble vía a cuarto anillo hasta el séptimo anillo, entre doble vía y estadial 17 y medio. Una vez verificamos que se encuentre en la zona, pasamos por el dinero, luego hacemos la compra de ya sea alimentos o algún medicamento, y luego retornamos a su domicilio para poder hacerle el tren. Bueno, y aprovecho esta oportunidad a hacerle la invitación a diferentes unidades de Santa Cruz, ya que nosotros nos encontramos en la zona sur y no podemos abastecer a toda la ciudad. Nos encantaría, pero lamentablemente tenemos mucha demanda de llamadas. Y también decirle a las personas que nos pueden llamar al 781-877-334 o al 123. Chao, pica. Chao, pica.